1, 2, 3, GO! Venga, vamos Rubenillo Todo el entorno de chocolate, tú Todo el entorno, eh, aquí sí que lo tienes, eh Hombre, chaval Aquí volvemos a los origenes Hola, tú, mira, hay otro mapache con casco A ver Hay un mapache sin casco y un mapache con casco azul, tú Qué guapo Es verdad Y hay uno clavado al wiki, tío, también ¿El monstruoso? Eh... Es que no sé cómo va El Align Code Parece al wiki que flipas Y aquí hay uno feo con gafas y sombrero de copa O sea, es un Un soso, tío O sea... Comprendes, eh Venga, pues vamos a hacer carreritas Con las dos crios que estamos Mezcladas A ver... Carreras de la muerte No sé, no sé para qué vas a hacer, si sabes que voy a ganar yo, pero bueno Bueno, no sé, no sé yo ¿Te has dado cuenta toda la gente que hay? Sí No sé si te has dado cuenta del detalle Me flipa Qué mal he salido, tío Qué mal... El coche volado Sí, 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 sí Bueno, a ver... Voy por aquí Eh... ¿Cómo era la cosa aquí? Ah... Vale No... ¿Qué coño? ¿Está aquí arriba el punto? Claro, lo que hay que hacer... Melón... Dios, qué viaje le metí a este Lo que hay que hacer es ir por aquí Mira, Rubenillo, aprende Sí, 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 ya lo he visto, ya lo he visto Así, ¿ves? Así Así Vamos ¡Ah! Mierda me ha matado Joder Madre mía Te lo ibas a pasar a la primera, ¿no? ¿Me han contado por ahí? Aquí, madre mía A ver... Tío, 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 tío Que aquí se matan, tú, para subir Ala, tú, mira otro que tiene un... Mi centorno igualito, tío Venga, no os peleéis por entrar, no os peleéis por entrar Hay que pillar un momento en el que vea que no hay nadie ¡No, tío! ¡Que me chocan el último segundo! Qué mal... ¿Hay alguien que se lo haya pasado ya? Eh... pues supongo No, si no es difícil, en verdad O sea... No es que no consigo ni... ni subirme Es pillarle el puntillo Vale, 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 vale Vale, vale ¡No, me salió por arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto que puedo hacer la guarrada, tú! ¡Qué poquito, tío! ¡Quieto que puedo hacer la guarrada! A ver... Despacio, despacio... Espacio... Es imposible, no paran... ¡No, me he caído, tío! Es que no paran... No, hombre, normal La debería haber puesto sin contacto Pero es que eso es de maricona Sí, en verdad, sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me ha pillado el punto! ¡Y no sé ni cómo! ¡Ja, ja, ja! Que no dejan paso, tío Me ha pillado el punto y no me digas ni cómo, Rubén y yo ¡Puta! Esos que te tienen manía, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Me voy a quedar quieto! A ver qué haces ¡Míralo! ¡Se queda quieto! ¡Míralo! ¡Es que... ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se nota, chaval, que está yendo a joderme! ¡Cómo se nota que estás con una crew enemiga, eh! ¡O sea! ¡No te quieren, tío! ¡No te quieren joder, eh! ¡Cómo se nota los curriculum que tenemos! ¡Es la venganza por todas las guardadas que me haces en las carreras! ¡Ja, ja, ja! ¡Se nota! ¡Se nota! ¿Quién es el aprendiz aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Eh! Pues voy cuarto, ¿sabes? O sea... Hay tres que van por delante mío, ¿eh? Solo te digo eso y te digo que son dos vueltas, también te lo digo ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos un poquito! ¡Venga, hasta luego! ¿Has pillado? ¡Sí! ¡Por fin, chaval! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Los tengo aquí, los tengo aquí! ¡Se matan, se matan! ¡No! ¡Me he pegado una hostia, tío! ¡No tenía ahí el punto! ¡No! Se lo ha pasado a todo el mundo ya, ¿sabes? O sea, que fuiste último, tío No te creas, ¿eh? Puedo quedar primero ¡Pero que aparece ya! ¡Qué último, tío! ¡Mierda, se lo está pasando uno ya, tío! ¡No le voy a pillar! ¡Tira los cuatro! ¡No, tío! ¡No, no puedo tirar C4, tío! ¡Hala! ¡Mierda! Si no, sí que tiraría alguno Pero es que si pongo C4 aquí, chaval, no... ¡La carrera de los Cerdis! ¡Sí, eh! ¡La crew Cerdi! ¡Hombre! ¡No, tío! ¡Otra vez me he ido para abajo! ¡Joder! Voy segundo, o sea... Hay, creo, solamente uno que se lo ha pasado, ¿eh? Creo Una segunda vuelta ya, tío Bueno, espérate que ahora voy quinto No sé cuánto me queda ¿Eh? No sé cuánto me queda para empezar la segunda vuelta A ver... No mucho, no es muy larga, eh Es un kilómetro y poco, eh No es larga Ah, vale, vale Puedo ya dar la vuelta por el... Ya le he cagado otra vez Voy cuarto, tío, ya Ya esta segunda vuelta... Ahora... Ay... Venga, va Ahora sí, vamos Venga, que me la paso a la primera ¡Vamos! ¡Con dos cojones! ¡Vamos! Me adelantará el cerdo ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Lo has adelantado? ¡A la primera! Bueno, yo no me lo he llegado a pasar ni a la primera ¿Sabes? A la primera me lo he pasado, tío He pasado de golpe Iba detrás tuya, tío Qué cabrón eres, tío Iba detrás tuya La voy quinto Lo he pasado, espera O sea, no me lo he hecho a la primera, tío ¡Eh! Sin... Espera, espera, que le pillo, que le pillo, que le pillo He hecho toda la guarrada a uno Creo que este es al tercero No, el de la vuelta anterior, porque... A ver, a ver Sin empujar, señores Sin empujar, eh Sin empujar ¡Dios! Esto es imposible, tío Hasta que no haya hueco despejado Tienes que esperarte que haya un huequecito Sí, sí, ahora hay un hueco Ahora sí, ahora lo veo el hueco ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le ha adelantado? ¡Vamos, centor! O sea, centor... ¿Qué digo yo de centor? ¡Ja, ja, ja! ¡Si es el Adder, tío! ¡No centor la coña! ¡La costumbre! ¡Ja, ja, ja! Es que como todo el mundo está con el centorno Ya se me ha quedado el centorno en la cabeza, tío ¡Y todo el cuarto! ¡Joder, tío! Que no... No paso, tío ¿Qué me pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, tío Y me la he pasado a la primera Con las horas que he entrenado en esta carrera, eh ¡Bueno! Mentira, mentira, mentira ¡Va, va, va! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Aaah! ¡Me he quedado al borde, tío! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no saltas para arriba? Porque eso es de... ¡Ah! O sea, que no te los pasa entero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo, tío! Yo que estoy intentando pucharme los 10 ¡A partir de aquí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ya, ya! Sí, ya sé lo que hice Pero... Es un guarro, tío Hay que pasárselo bien ¡Ja, ja, ja! ¿Qué eres tan cerdaco, tío? Bueno, la verdad es que me voy a tener que poner a hacer la guarrada Porque si no me van a marcar un NF que flipas ¡Arriba! Pero es que te... Es que te va para abajo, tío ¡Ya, tío! Hostia, espérate, voy séptimo, ¿sabes? O sea, me voy a marcar un NF brutal en cuanto acaben No, pero vas séptimo porque... Ah, bueno, no, o sea... Vas séptimo, séptimo, o sea Fui séptimo de séptimo, ¿eh? A ver, intenta no darte con el... Sí, tío, es que se me va para abajo el puto coche ¡Qué buen susto! A ver, no, si a lo verde tienes que entrar Tú entra a lo verde ¿Sí? Sí, 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 entra y entonces para arriba ¿Ves? Es que otra vez contra el contenedor ¡Ja, ja, ja! Porque quiero ir muy arriba, no sé por qué, tío No va a haber falta, o sea... ¡Madre mía! Me voy a marcar el NF, tú Me voy a marcar el NF en la... Verde, verde, verde ¡Ahora arriba! ¡Aaah! ¿Ves? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Dios, explota, tío Me voy a marcar un NF que flipas Pero bueno Más o menos algo se ha visto en la carrera ¡Ja, ja, ja! No, vamos a salir fronteras Y la vuelta no has terminado Sí, eso sí ¡Qué putada, tío! Mi primer... Mi primer NF en mi carrera es con sus, chaval ¡Tol NF, chaval! ¡Qué tan mal! ¡Uuuu! ¡No me miréis! ¡No me miréis! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Y yo termina cuarto, eh! Me voy a tener que sacar a mí mismo mi famoso papelito amarillo Me lo voy a pegar aquí ¡Ja, ja, ja! Estoy haciéndolo en 2.0, ¿sabes? Estratus Me acabo de pegar tol NF ¿Hueles? ¿Hueles? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, no, no Si me acabo de enseñar a mí mismo Toma, tol NF yo ¡Madre mía! Zabal NF y distratus Mira Voy a jugar la segunda carrera con esto Hasta que no... Hasta que no me lo pase Hasta que... Como no haga otro NF me lo quito O sea, si hago otro NF no me lo quito ¡Hombre! ¡Está claro! O sea, y si no lo haces te lo quitas ¡Mierda! ¡Hombre! 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 ¡Hombre!